3, 2, 1 1, 2, 3 Happy Birthday to you 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 que paso? no, no besito mamá me voy me voy de un beso menos mirar esto llena salir yo salve pero que quiera es esto? esto es porque esta es foto No, no. What's your opinion, mom? It's a pillow. It's a pillow. Look how important it is. The neck is so beautiful. Wow, it's lovely. It's beautiful. Everything is beautiful. She was a little jealous. She was like, no. She was like, no. She loves you. She loves you. She loves you. Give me another hug, mom. Thank you. Well, the food was good. Thank you, Marco, for inviting us to your birthday. With the condition that the others who are still celebrating, me also invite you. That you have a lot of years. God bless you. Amen. Thank you very much. I want you all. We're a family. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thank you, thank you. We are all good. What did you say? Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Motherisha. Happy birthday. Happy birthday. while playing ¡Sí! 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 ¡Qué saludo, esa granja! ¡Ay, corazón! ¡Ay, le voy a ir tomar! ¡Oh, mi amor! ¡Ay, eso es! ¡Ahí, y terminamos así! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡G territorio! ¡¿Por qué va a TV?! ¡Listro jefé! ¡Listro que ve Him ante elودo! ¡Kit! No, no me añade los mismos. No tengo carajo porque queda mucha. Mira, todos los datos que quedaron ahí me los comí yo. Mira, mana. Te va a quedar una langosta. Quedan dos langostas y un telerón. Mira, 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 mira. El caco. Vamos a ver si hay con otro. El deliznal. Dame el sal del galhón. ¿La están esperando? ¿La están esperando para que coman? ¿La están esperando para que coman? Vamos a dar los mis cervezas. ¿Cómo le echas? ¡Llevo! No, solo traigo esto porque le cuidan la comida delito. Yo creo que tú debes compartirlo conmigo. Porque yo no sé de mí para donde se fue. ¿Cuál es un orange phantom? You got to wait for it to cool. Orange phantom? Um, crap. I didn't know. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!